Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendío, las mujeres andan sin marío, eh. Pásame la hooka, eh, por lo norte con to' estamos fríos, de mago que no dices ni pío, eh, eh. Hoy anda a Rulay, la romana prendía mejor que tu baile, eh. Tú eres una bandida, tú te las traes, eh. Si le digo que llegue, le cae, eh. Ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh. Tío es el nubito para el batay, eh. Si quiero la movie, la dejo en replay, eh. Hoy anda con el bobo, él no brega ni dispara. Pero to' los Diego en PR vienen con mi cara. Güey, qué loco es con este tigre que no floja la manguera. Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar, yo, eh. Es tuya la hooka o tú eres hookero. Él no suelta la manguera, el loco. Mierda, qué gante de este tigre, Reggie Milo. Pásame la hooka, ey. Que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido, ey. Pásame la hooka, ey. Por lo norte con to' estamos fríos. Demagogo no dice ni pío. Pásame la hooka, ey. Que el coro ya está prendido. Las mujeres andan sin marido, ey. Pásame la hooka, ey. Por lo norte con to' estamos fríos. Demagogo no dice ni pío. Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche. Y es que a la calle bota fuego. Fuego. Falla. Fuego. 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 Y es que a la calle bota fuego. Fuego. Falla. Falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego Al diente calienta, al diente calienta, al diente calienta Al diente calienta, al diente calienta Al diente calienta, al diente calienta A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firmo el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pistole calera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alfa no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me los lamben como la paleta del chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Desde la calle bota fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla, fuego, falla, falla Fuego, fuego, fuego Al diente calienta, al diente calienta Al diente calienta Al diente calienta Al diente calienta Que puta felicidad Hoy a to'a se le da Ey Shhh To' callao' No damos detalles Ey Tu baby llamo' Pa' que yo la guaya Indica a mi loco Dame la luz Luz ¿Quién puñeta eres tú? Teno' un demaca Teno' un demaca Teno' un demaca Que Kiko Y' que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Y' que la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Yo Ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame el location Que te voy a mandar cinco dembow En un Uber Pa' que te pegue Good Bye El alfa, el jefe, la blanca, la bestia, tepex Y a tu chave